¡Abra! ¡No! ¡Ohohohohohohoh! ¡Que cabrón! Vale, todo bien, todo bien, todo correcto. Todo correcto. Vale. What?! Hijo de puta. ¿En serio? Me ha dado Bueno, basta por ese Eh... Su vida hay por ahí ¡Hostia! ¡Me ha dado! ¡Hostia! ¡Levanta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Por qué acaso me había liado ahí? Vale Vale, ¿dónde estoy? Ah, vale, todo bien, todo bien, todo bien. Vale. Aquí. Ahí va, ahí va. Por aquí no puedo subir. Vale, que tenemos ahí, va. Vale, pues sí se puede. Puedo subir y puedo bajar. Vale. 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 Para arriba, así, así. Así me ha dado. Un doble ataque. Dios, si acabo de usar Una chisma de esas No veas como quitan Que cojones, si yo acabo de guardar Ah, vale, si, si, está bien Vale, todo por la izquierda Vale, venga, vamos ¿Cómo coño? No hay un chisme de eso para subir niveles En ningún lado Lo hacen a propósito, tío Para que no puedas Y por aquí no hay más salida De acuerdo, de acuerdo Entonces todo por... A ver, bla 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 Ok, cuando llegue allí, para arriba Vale, por debajo ya está todo pescado vendido Ya, chido Gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 Joder, como quita Hijo de puta, como quita Wow, te quita toda la energía Joder Otra vez Y el alcance que tiene Oh, puta Cuidado con este que tiene un alcance que te cagas Madre mía la que tengo que liar Madre mía Cuerpo a cuerpo te quita del medio, vamos Vale Vaya por ti Ataco, vale Hola chaval, lárgate, lárgate Oye que tengo 10.000 de carna, necesito subir de nivel Y la ha tirado cuando ya va a saltar Vale Vale, aquí hay una salida Arriba Y aquí Y aquí hay una salida Y aquí hay una salida Vale, voy a subir de nivel y ahora guarda la partida Va, 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 va Tengo 12.000 líneas O sea que un par de ellos puedo subir Fuerza Esto es una mierda Esto es una mierda, tío Vea el carajo Vale Yo voy a ser antiguo que O sea que Vamos a ver que podemos hacer Porque ahora aquí Esta está completa Vale Vale Golpe cargado Aumenta No desbloqueable ¿Por qué? Porque no tengo tío Vale Vale Tengo una zona arriba Y una zona atrás Vale Vale Esto está cerrado Pues Si está cerrado Está cerrado Vale Vale Para arriba No hay más Para arriba O sea que ha hecho Ok Salida a la derecha Joder Casi voy a ir para arriba No No hay más Vamos ahí, chavos, chavos Vale Este está aquí por algo. Vamos, vamos. Y este está aquí por algo. Vale. Vamos, vamos. Esto está para subir. No me llega. Vale, tengo que volver a salir de aquí para subir ahí. ¿Qué? No. 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 si no, si no, si no, si no, si no ya no se que, no se que y vamos a hacer Ven aquí, equipo ya No vale para nada A menos Vale, sé que tengo que entrar en esta habitación Sin tirar ese hasta que este me lo pese Lo hago antes de irme No se me lo pese No se me lo pese No me lo pese Estaba bien No me pese a ver... ala... ahi esta me muero el asunto ahí esta ah ahi esta ahi un poco de el 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 Para un regalito, ¿no? Jajajaja Pide anti-blocker for anillo Hizo una nueva Un momento que esto empieza a ser A ver, me dieron un anillo A solar De satán Tiene la cara de un demonio como decoración en el medio Lleva a pintar de cubrimiento de poderes espíritus Vale Y vamos a desbloquear Aumenta el daño producido cuando se golpean al enemigo al lanzarse contra él Venga, ahora Vaya por qué Marita espíritu malvado Libre de hechicero Vale Marita espíritu malvado Marita creada con maquia ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? No se puede hacer No se puede hacer Bueno, vamos a probar Lleva a un Okay Vale Me voy a di Vale, pues ya tenemos Para ir para abajo Por aquí Para abajo Vale Vale, pues ya tenemos Para abajo Porque me hace falta abrir puertas Porque me hace falta abrir puertas Porque me hace falta abrir puertas Vale, pues ya tenemos Eso es Eso es lo que ha abierto ¿Para qué coño ha abierto eso? ¿Puedo pasar por ahí? Ataque Vale, voy a tirar aquí Por lo de los pinchos Pero... Ha dado Con el barrillo del traje ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale Pues listo Voy por aquí Están poniendo Para guardar las partidas Cada vez más lejos Y aquí tenemos Y aquí tenemos Las plataformas Que se van a girar Y aquí tenemos Las plataformas Que se van a girar Madre mía Madre mía Estoy Bálvaro Vale Vale A ver A ver ¿Dónde están las puertas pociones? Tengo 60 ¿Dónde están las puertas? No sé ¿Dónde están las puertas? Ha salido otro Ha salido otro Ha salido otro Tranqui 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 Madre mía Tío Me quedé De cumbos De guardado A ver si Puedo alcanzar eso Vale Vale Para allá Historia del Fuego y Karma Y con este recorrido oculto lo comentaba la humana y vivió el reino por un lado sin cuando la investigación del fuego parecía avanzar el mago del reino descubría algo nuevo El karma puede extraer la verdad de las almas y de los monstruos cuando se le añadía el poder del fuego Ese poder se amplificaba una velocidad increíble Aquellos que ya tuvieron poder tenían más sed de poder El rey habiendo olvidado su tono original sorpresionó todavía más con el karma Vale, entonces estoy en la parte de aquí Vale, ahora necesito Una puerta cerrada Una puerta cerrada tío Una puerta cerrada tío Una puerta cerrada tío La tendencia principal, ataque descendiente Aprovecha el punto débil del enemigo El movimiento se activa en el aire Y hay diferentes tipos de ataque de ataque Con una espada por ejemplo El ataque descendiente es una patada que danza hacia atrás al enemigo Vale Vale Desbloqueado Desbloqueado Menos Mal Bicha Vale 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 Y subimos ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! 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 Esto es una mierda Lo de lo oculto lo uso Vale Venga, seguimos Todo no me va Hace tiempo que no me encuentro un boss Pero tiempo Pero tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la derecha Vale A ver, hablando de vos Vale, estoy aquí, ¿no? Energía completa Vamos a ponerle la chita Vale A ver quién hay aquí ¡No! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! 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 ¡Qué cabrón lo que me ha hecho! ¡No ha reducido el espacio! ¡Ja, ja, ja! ¡Volvere! ¡Volvere! ¡Me ha reducido el espacio! ¡No es que le ha dado la puta gana! ¡Tío! ¡Qué lejos me ha puesto! ¡Tío! Me pone lejos, ¿eh? ¡Gracias! 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 Tío, acabo de usar una puta mierda de esa y no sirve para nada Pero... para nada Para nada Porque me ha dado una vez recién usada. No he visto que haya hecho nada ese tío para que haya jugado para matar. ¿Por qué ha hecho ese tío para matar? No ha hecho nada ese tío que dice nada. Eso no me faltaba. El karma también te ha metido. No se pierde. No se pierde. No se pierde. ¡No se pierde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!